Comenzamos con las grabaciones en vivo, Grupo Factor 2019, acá en el Jardín de Eventos, el Parquecito. Vamos a comenzar con un corrida hacia la autoría de mi compa Alejandro Newman, esto que se llama Lo que Poco Logrará, no por el estilo de la Música Norteña. Suena y dice más o menos así, compa Roberto, márcale viejón. Dice el comandante, ¿quién es el que va a pasar? Que lo sabe bien su nombre y su nacionalidad, lo miraron sospechoso, soy de la autoridad. El muchacho tiene porte y se sabe comportar, me presento, soy el ángel y no soy el del billar. Si me miran bien cambiado es por tanto trabajar, es mi cuna mexicali, también de adoración. Con permiso me retiro y le digo la información, el pasado fue muy malo. El chaval lo ha batallado, poco a poco y yo zumbando desde abajo, levantado lo que poco lo era. Aunque soy un poco joven, no me rago y se los puedo demostrar. Decirlo más a los factores. Que me he vivido por aquí, que me viejo por allá, de Tijuana, Colorado, a mí me gusta pasear. Y de vida solo hay una y la tengo que gozar, una banda con amigos nunca le ha de faltar. Es un hombre muy sencillo, pero de carácter fuerte. Por las buenas son muy buenos, por las malas no lo sienten, la familia es lo primero y nunca se le va a olvidar. Todos los años de su vida, él le tuvo que parar. Compadre Edgar no me falla, el que siempre me respalda. Un saludo para la gracia y corriente, el pendiente y esta más fuerte traición. Agreda yo la fe, yo la infirma y aquí me retiro yo. Agreda yo la fe, yo la infirma y aquí me retiro yo.